¿Morras ahí? Mira, a la madre. Son mis cantantes favoritos, güey. Vamos a ver, quiero escuchar esta canción nueva. Son mis cantantes favoritos de estos vatos, güey. Uno de mis cantantes favoritos. Se la lleva. No está mala, vieja, ¿eh? Quiero te adorar. Como te amo. Nadie te ama. Y esto me sale del corazón. Sé que en el fondo sabes que en tu vida no habrá alguien mejor. Y me pregunto qué diablos me pasa cuando estás aquí. Porque respiro el aroma de alguien experta en mentir. Y me pregunto por qué me preguntas y digo que sí. Si de antemano siempre me has usado como un maniquí. Puedes patearme, puedes moverme. Puede quedar en tus manos mi suerte. Y aunque me duele, soy tu mariquí. Y me pregunto por qué me pasa cuando estás aquí. Y me pregunto qué diablos me pasa cuando estás aquí. Porque respiro el aroma de alguien experta en mentir. Y me pregunto por qué me pasa cuando estás aquí. Y me pregunto por qué me preguntas y digo que sí. Si de antemano siempre me has usado como un maniquí. Y puedes patearme, puedes moverme. Puede quedar en tus manos mi suerte. Y aunque me duele, soy tu maniquí. Tu maniquí. Ándale, está chingona la canción, güey. A la mamá. Es verdad. Es verdad, güey. Es verdad que te prende. Es que antes que... Cuando estoy pedo. Sí. A esos... Antes que vayas al gimnasio. A esos dos vatos dos... Yo fui con mi vieja, güey. Con mi vieja fuimos a verlos en vivo, güey. Ey. Cantan chingón, güey. Alejandro Fernández en vivo. Chingón. Jesse Uribe también fuimos a verlos con mi vieja. Ajá. Chingón. Sí. Oh, sí. No, cantan. A mí. Cantan buenos unos dos, güey. Sí.